Francisco, el show de Don Gino Carpinelli El Gran Mariachi, Orgullo de San Diego Aquí estamos con nosotros, el Gran Mariachi Orgullo de San Diego Hola, toma con las payasitas y las niñas de esta niñita Ponete aquí, una patita de cada lado Y aquí está todo el show del Gran Circo De Don Gino Carpinelli Y el Mariachi, Orgullo de San Diego Será presente en la próxima temporada Para el Día de la Madrecita, para el Día de San Valentín Va a ser el Mariachi oficial de aquí, de The Swampy, de Oshantan Gracias, gracias a Oni Beni A Kaki Beni A Boceni That's a wrap Thank you, thank you